Ya hace medio año que, citando a Messi, el virus este de mierda entró en nuestras vidas, atacándonos con una hazaña a la que aún no nos hemos acostumbrado. Ha pasado el verano más raro que se recuerda y como en un amargo suspiro estamos ya comenzando un otoño en el que tenemos que recuperar nuestras vidas pese al COVID. Hoy hablamos con algunos emprendedores del hueco para que nos cuenten cómo han llevado o sobrellevado todo esto. Hola, esto es Presura Televisión. ¡Suscríbete al canal! Comenzamos la ronda por las empresas del hueco con Enrique Lagunas y Diego Domínguez de Comercial B2B. ¿Qué es Comercial B2B? Hola, Comercial B2B es una agencia de marketing. Nosotros nos involucramos en el equipo de nuestros clientes y lo que tratamos es de dar soluciones digitales en Internet para empresas de autónomos y conseguir alinear nuestro trabajo con sus intereses. Al fin y al cabo para que consideran mayores resultados en las búsquedas y de esta manera pues una mayor visibilidad, más potencia a la hora de captar clientes. Además de que luego elaboramos estrategias de marketing, realizamos trabajos de social media marketing, posicionamiento SEO, diseño web. Al fin y al cabo lo que queremos es elaborar un camino a través de Internet donde el usuario se transforme en cliente. ¿En qué os ha afectado la pandemia estos últimos seis meses? Bueno, la verdad es que nosotros, afortunadamente, nuestro sector no se ha visto tan afectado porque hemos tenido la oportunidad tanto de trabajar cuando todo esto afectó mucho más gravemente nuestras casas. Y bueno, ahora pues retomar un poco la oficina y la verdad que hemos mantenido un trabajo continuo, vamos creciendo poco a poco desde que empezamos y no hemos notado, digamos, un retroceso en los clientes o en los servicios que nos contratan. Al contrario, a partir de marzo, durante el mes de abril y mayo, entraron bastantes trabajos con la urgencia del coronavirus, pues el mundo digital ha cogido una mayor importancia y las empresas han tenido que amoldarse rápidamente a este sector y contratar pues empresas como la nuestra. ¿Y los meses que vienen con esta nueva normalidad, cómo los veis? Pues esperamos que, vamos, se prevé una crisis muy grave que va a afectar, pues yo creo que no se va a salvar ningún sector porque va a afectar incluso en la vida de las personas. Pero vamos, nosotros creemos, somos optimistas y creemos que nuestro sector, aparte, que ayuda a nuestro trabajo a esas empresas a ganar más clientes, a ganar más beneficio, pues en cierta manera yo creo que mantendremos esa línea de trabajo de nuestro sector y, vamos, no creemos que nos afecte tanto como otros sectores. Pues muchas gracias por acompañarnos, que os vaya muy bien. A vosotros.